Debido a malos manejos de recursos así como fraudes millonarios en el Sindicato de Trabajadores de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones, STIRT, el actual secretario Francisco Contreras Vergara sostendrá reuniones en Quintana Roo con empresarios del ramo para recuperar la confianza que se perdió y tratar temas pendientes. Bueno, aquí tenemos dos secciones muy importantes que ha hecho Tumal y Cancún, que abarca otra parte de la geografía del Estado. He sido invitado para estar con presencia, con asambleas y tener ese contacto directo con la base y con ayudar. Ahorita tuvimos una reunión hace unos momentos con los empresarios, con los directores, con los gerentes, con los administradores de las diferentes empresas de radio y también de televisión. Aquí tenemos nosotros la administración con TV Azteca, también con los sistemas de cable de Easy y bueno, estuvo también nuestro líder local abordando los temas de tabuladores, convenios singulares. Solamente nos queda una empresa aquí en Cancún por cumplir con el reparto de utilidades y hay un compromiso. Mañana me reúno con esta empresa, pero hay un compromiso de resolver este tema la próxima semana. Contreras Vergara mencionó que están siguiendo muy de cerca las investigaciones contra el exdirigente Ricardo Acedo Zamaniego, quien actualmente está bajo proceso por el delito de fraude genérico. Detalló que el actual secretario tesorero recibió la administración poco más de 20 millones de pesos, sin embargo, tenían conocimiento de que el patrimonio del sindicato rondaba los 356 millones de pesos. Sin embargo, al no poder comprobar dónde o en qué se invirtieron los recursos, tomaron la decisión de denunciar para que sean las autoridades las encargadas de las investigaciones. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.